¿Qué es el trabajo de la Bienal Leandre Cristófol? Estamos frente a un trabajo que vamos a exponer en la Bienal Leandre Cristófol. Se titula Nirama Romanilla, mi madre ha muerto en Roma, y parte de unas inscripciones que se encontraron en un yacimiento arqueológico en el País Vasco. Fue un hallazgo bastante polémico, porque entre las cientos de piezas que se encontraron, había algunas en euskera, y se creó una expectativa social bastante grande. Hasta que empezaron a salir rumores sobre su autenticidad, sospechando sobre su autenticidad, y la Diputación Foral de Álava puso una comisión de científicos en marcha que dijo que eran falsas. Desde entonces, desde hace 11 años ya, el caso está en manos judiciales, y nosotros consideramos que está estancado, digamos, que es un problema arqueológico que nosotros podemos solucionar desde el mundo de arte contemporáneo. Entonces, hicimos copias de todas las inscripciones, no solamente las cuatro o cinco que salieron en los medios de comunicación, sino todo el conjunto entero, que son como 907 dibujos, y también tenemos un vídeo en el que cuatro expertos que han estudiado las piezas muy a fondo descifran las inscripciones delante de la Cámara. Bueno, lo que nos interesó mucho de los artefactos arqueológicos es que, sobre todo en el caso de que forman parte de un juicio, hay un traslado entre mundos, el mundo arqueológico, científico, y el mundo de la justicia, y nos interesa mucho que un objeto cultural que pertenece a un patrimonio todavía no definido, podría pasar de uno a, por ejemplo, ser evidencia criminal, ¿no? Y como artistas contemporáneos, bueno, es un traslado que nos parece tener una relación también con objetos de arte, ¿no? Los readymates también tienden a pasar de un mundo a otro, y es algo mágico, y la idea de que hay un conjunto de objetos del que la policía hace una selección, es como decir que la policía se pone de papel de comisario, ¿no? Y, bueno, lo que tenemos aquí ahora es el conjunto entero de dibujos que se han hecho, y sean falsos o auténticos, creemos que es la única manera que un público puede tener un acceso muy directo a lo que hay, porque a causa de la decisión del juez, están todos en cajas, en un almacén, y hay que entender que, bueno, detrás de toda esta polémica solo hay seis o siete personas que los han visto de verdad, ¿no? En nuestro trabajo en general estamos interesados en objetos que tienen un estado indefinido, sobre todo históricamente, y que tienen, bueno, históricamente también, además, que tienen un estado contestado, ¿no? Entonces, nos parece que, según en qué manos esté, las piezas pueden ser una cosa u otra, y nos interesa ese traslado de un mundo a otro. Entonces, ¿qué sucedió cuando supuestamente los arqueólogos encontraron estas piezas? Pues igual tendrían un valor patrimonial que, en el momento en que pasa en las manos de la policía, la policía, por ejemplo, se convierte en un valor jurídico o evidencial, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ese traslado pasa, o estas piezas pasan a nuestras manos, ¿no? En el mundo del arte contemporáneo. Entonces, nos parece que todos estos valores o estos estados se acumulan uno encima del otro y se complementan para hacer una traducción a un público, una percepción tal vez diferente de uno del otro. Con la instalación lo que se puede ver es que podemos acceder a las inscripciones de manera muy distinta a lo que ha pasado hasta ahora en la polémica, porque en la polémica se divulgaron, digamos, una docena de imágenes que en sí son muy espectaculares, pero aquí, con el conjunto, entran también inscripciones que no son tan espectaculares. Y lo que podemos ver, si pasamos por el pasillo, es que hay inscripciones que son muy cargadas, son textos que se pueden leer, que se pueden descifrar y según tu bajaje cultural o lo que has aprendido, puedes un poco entender lo que hay detrás de esas inscripciones. Pero poco a poco entran también inscripciones que no son más que una marca, una raya o un cruz y ahí es donde nos encontramos, en la frontera entre sentido y abstracción total. Porque igual algunos de esos trazos se han hecho por una raíz o una roca, que igual no están hechos por humanos. Es interesante ver hasta dónde podríamos llegar especulando sobre los sentidos de los rayas. O sea, sería una reflexión sobre también, o sugiere una reflexión sobre cuando una raya o algo, una intervención muy muy sencilla se convierte en algo con significado. Cuando una raya puede convertirse en una letra, por ejemplo, o en un dibujo. Sí. Bueno, y por último, se ha hablado mucho de poder escribir. Es una forma de empoderamiento, ¿no? Hay pueblos que no saben escribir, que no tienen la escritura como forma de comunicación y se ha hecho a veces una distinción entre pueblos que sí lo tienen y los que no lo tienen. A veces se ha sugerido que el concepto de civilización sigue un poco esa frontera. Pero con esta obra lo que hemos aprendido es que cuando se habla de poder o de relaciones de poder, no solo deberíamos hablar de poder escribir, sino de poder leer. Y la pregunta muy especulativa que nos surgió a través de este trabajo es que, ¿qué ha llegado antes? ¿Poder escribir o poder leer? ¿Qué ha llegado antes?